Vamos al campo de juego. Gracias Marcelo, estoy con el goleador otra vez. Otro doblete, se empezó a abrir el arco. Sí, por suerte se está dando. Creo que igual es gracias al trabajo de mis compañeros que me hacen las cosas fáciles y me hacen hacer lo que yo tengo que hacer que es empujarla, pero todo el resto lo hacen ellos. ¿Qué implica haberle ganado al que estaba segundo, por lo menos en el arranque de la fecha? Es un triunfo muy importante para nosotros que nos deja un poquito más cerca de lo que queremos. ¿Jugaron bien? Sí, creo que jugamos bien, abrimos el partido rápido y después lo manejamos bien. Nicolás, felicitaciones. Muchas gracias, nos vemos. Nicolás Blandi.